Aquí comienza, los astros, su destino y los sueños, con el más grande erudito en las ciencias ocultas, Daber Urbay, el gran maestro mayor, el creador del más grande talismán, el talismán de la plata, que lo librará de todo mal y le dará fortuna y felicidad. Con ustedes, el gran maestro mayor, Daber Urbay. Daber Urbay, el poder de la fe. ¡Qué bendición, qué agradable estela de satisfacción, qué ambiente tan puro reina en el espacio de sus hogares! ¡Qué espacio grande de amor eterno, duradero y sincero hay para el prójimo, para las flores, para el agua, para el canto de los pájaros, para la sonrisa y travesura de los niños, para admirar y valorar la debilidad con que hoy actúan los que fueron fuertes emprendedores, campesinos, el agro, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sobre todas las propiedades de los campesinos, para que San Isidro Labrador les ponga frente al Señor y les dé los mejores éxitos. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos Señor, porque con tu Santa Cruz redimiste a muchos que me visitaron este 3 de mayo. Gran cantidad de personas solucionaron sus problemas de amor, de trabajo y de negocio. Este sábado estaré, sábado 5, el viernes voy a estar descansando, naturalmente, ni atendiendo llamada ni nada, porque fue grande, rica, deliciosa, pero sí queda uno a persona, el rezo de la cruz, que todavía la entrego este sábado, al que compre el talismán, al que entre en tratamiento, el talismán de la plata, el talismán de los 3 santos reyes magos, del paquete de la salud y del amor, este sábado 5, en Fiducentro, desde las 10 de la mañana, en fornada continua estaré, hasta las 4 de la tarde, calle 19, entre carreras 12 y 13, Fiducentro, local 1, pasillo gris. Vamos a orar, hermanas, oremos, miremos la imagen, y digamos así. Oh, en Jesús, verbo del Padre eterno, conviérteme en hijo de María, tómame como hijo tuyo, maestro mío, enséñame, príncipe de la paz, dame la paz, refugio mío, recíbeme, pastor mío, alimenta mi alma, modelo de paciencia, consuélame, manso y humilde de corazón, ayúdame a ser como tú, redentor mío, sálvame, mi Dios y mi todo, dirígeme, verdad eterna, instúyeme, vida de santo, hazme viri en apoyo, apoyo mío, dame fuerzas, mi justicia, justifícame, mediador con el Padre, reconcíliame, médico de mi alma, cúrame, juez mío, perdóname, pan vivo del cielo, nútreme, padre del pródigo, recíbeme, júbilo de mi alma, sé mi única felicidad, ayuda mía, asísteme, imán de amor, atráeme, protector mío, defiéndeme, esperanza mía, sosténme, objeto de mi amor, úneme a ti, fuente de vida, refrescame, mi divina víctima, redímeme, mi último fin, déjame poseerte, mi gloria, glorificame. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado, te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Ahora sí, para tomar el agüita, listos para tomar el agüita, digan así, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo malo, defiéndeme, a la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos, amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es y será ahora y siempre, por todos los siglos de los siglos, amén. Este sábado 5, tomes en el agüita, por favor, radiada, concurada, magnetizada, santificada, providencial. Este sábado 5, estaré con ustedes en Piducentro, local 1, pasillo gris. Vamos a dar lectura a otra de las muchas cartas, hasta la ley entierra, ayer. Pereira, señor Daber Urbay, Piducentro, local 1, pasillo gris, programa a los astros, su destino y los sueños. Quiero pedirle, me haga el enorme y grande favor y me ayude en este problema tan grave que tengo. Señor Daber Urbay, mi vida está a punto de arruinarse. Tengo una hija. Esa hija cometió el disparate, la locura de dejarse embarazar. Su novio anda perdido. En estos días, seguramente por eso se echó a perder, viene mi esposo de los Estados Unidos. Esta muchacha está para morirse y nosotros todavía no hemos querido hablarle a él. Ayúdeme y dígame, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Llega para el 10, a tardar el 12 de mayo, a Pereira. Profesor, este hombre a esa hija la adora y la tiene por una niña. Él piensa que ella nunca iba a dejar de ser niña. Ella, como yo lo entiendo, es una mujer. Que tuve culpa, sí la tuve. Pero que ella no supo portarse, también es cierto. O son cosas de mal, o qué es lo que nos pasa. Mi esposo últimamente está muy raro y yo he creído que él tiene algo con una mujer, precisamente de Armenia, que está allá mismo en Nueva York. Dígame, profesor, si él me engaña, si es que mi hogar está verdaderamente para dañarse, pues yo sé que esto va a dar hasta para separación, porque lo que he pensado últimamente es hasta echarme a perder donde nadie sepa de mí. Como usted es tan buen consejero y como conozco personas que ganaron con el 2079, ya que usted les había dado ese número y que les había garantizado, no, perdón, que yo había garantizado, no, que les había garantizado que cayera, no. A nadie lo garantizo. Los di, le garanticé que la suerte, el trabajo, el dinero lo conseguiría, pero que no ganaban chance, no lo garanticé, pero ganaron. Yo le quiero decir lo siguiente, mi querida señora. He hecho análisis grafológico, astrológico y de características que alrededor están flotando en el ambiente y que son inmediatamente perceptibles. He percibido la duda, la desconfianza, he percibido la entrega suya a su vida, a su familia, sobrinos, tíos, hermanas y primos, y olvidándose de lo más especial que son sus hijos. Hay una mujer adulta, una dama adulta en su casa, pues ya pasada de los 30, muy seria, muy responsable, ella supo hacer su vida, comprendió que usted es una persona así y la dejó ser así, porque usted no es una persona que dialogue con sus hijos, ni mucho menos con la menor, fue la que menos, menos cariño, menos ternura, la trató como su hija, sin odio, pero no, usted siempre pensando en su esposo. ¿Sabe por qué andan las cosas como andan? Porque usted ha decidido ser mujer y no madre. Cuando la persona decide ser mujer, es que se solo piensa en el hombre, en cómo va a ser el encuentro, en qué está haciendo él con mujeres, no piensa en qué está trabajando, en qué está luchando, cómo se está esforzando para estar lejos del hogar, de la familia y de la patria, en países donde a nosotros nos miran a veces, es que eso es berraquera de los colombianos, abordar un avión y coger irse a un país que ni siquiera sabe su dialecto, su idioma, a luchar para tener bien la familia. Y usted no ha valorado eso, señora, eso hizo su esposo, lo poco o mucho que él se ha ganado, se lo ha ganado con esfuerzo. Obviamente que le quiero decir algo, un hombre tan trabajador, tan luchador, tan triunfador, como ha mandado dinero, como los ha tenido viviendo, me imagino, se lo digo sinceramente, que no va a ser un hombre que no haya tenido ninguna experiencia sexual, porque no puede ser, y no estoy haciendo mal. Pero usted ha hecho muy mal, porque usted le ha puesto cuidado a cosas que le han dicho, malas de él, porque hay una persona o dos que le están hablando cosas bonitas a usted, es decir, interesados, personas que quieren pescar en río revuelto, como saben que usted no está, como la están desentusiasmando hacia él y la están entusiasmando para él o para el otro. Entonces usted se ha descuidado de su hija, su hija carente, porque hay que hablar las cosas, primero que todo, ¿cuál es el origen del mal? Porque si el mal nos persigue, pero nos encuentra unidos, si usted conversara con su hija, si usted hubiera dialogado con su hija, le hubiera dicho lo importante que es prevenir un embarazo, que muy fácil la mujer queda embarazada, por un pequeño rato de gusto pierde la mujer la fama, nueve meses de estómago, igual, cuarenta días de cama, decían los paisas, ¿se acuerdan? perdió el gusto, ahí perdió la fama, va a tener un hijo, pero eso no va a ser el peor de los problemas, el peor de los problemas es que usted le ha dado indiferencia también a su esposo, y él ha pensado, es más señora, él está tan indiferente últimamente y ha querido venir, porque a él le han dicho que algo aquí no anda bien, y es que verdad, usted la han visto en repetidas ocasiones con dos señores, uno y otro, no lo han visto ni en varias partes, la gente ya sabe, su hija ya sabe, su hijo también, pero como usted es una persona que vive en el salón de belleza, con unas amiguitas, que para allí, que comprando, que gastando la plata, que su esposo se gana con esfuerzo, perdóneme, perdóneme, pero que más tengo que decir, si yo he dicho que la verdad solamente nos salva, y que la mentira nos enloda cada día más, realmente que hay envidias, y realmente que han querido dañar el hogar, pero eso no hubiera sido tan determinante, tan dañino, si usted hubiera tenido esa actitud de madre consejera, comprensiva, que hubiera invitado a la hija a leer la Biblia, a ir a un ritual, a un culto, a una misa, etcétera, no, usted ha sido, es decir, cada uno ha cogido por su lado y a su manera, la muchacha joven careció de consejos, careció de calor familiar, le faltó el hogar, le faltó el hermano, le faltó la mamá, le falta el papá, a quien ella ha querido mucho, eso es un estado lamentable, en el que la mujer decide, siendo indecisa, no estando segura, ya cuando se da cuenta, dice, la embarré, como le ha pasado a muchas, como es que yo, no, 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 y luego el embarazo, ya no hay más que lamentarse, debe venir, pero le cuento una cosa, que usted necesita, el tratamiento urgente, su esposo, ni modo que le digo que lo voy a parar, él llega, él llega en esa fecha, antesitos o después, pero llega antes del 20 de mayo, tenemos tiempo, para organizar, y yo transmitirle a él, en la conciencia, porque esto es un trabajo, de concientización, astral, espiritual, aunque la persona, no esté, de frente a mí, o al frente mío, o de frente a mí, de todas maneras, usted necesita visitarme, este sábado 5, porque hay cosas para advertirle, deje esas amistades, porque va a ser un problema, vaya diciéndoles, al menos ahora, dígales, mi esposo viene, no quiero nada, no vamos a tener problemas, porque le garantizo, dígale a esos señores, retíresen de mí, mi esposo viene, decidido, a que pase lo que pase, señora, si algo sucede, podría llegar a ser usted, directamente la culpable, en ese campo, que su esposo, no va a estar contento, naturalmente es, él no va a decir, mi hijita, me dio un hijo, un nieto, qué rico, qué dicha, lo va a entender, pero con el tiempo, en este momento, la reacción de él, va a ser negativa, naturalmente, pero si usted está en tratamiento, va a ser menos negativa, menos dura, va a ser un poco más flexible, y su enojo, va a durar menos, pero si usted no viene, el enojo va a ser, en definitiva, la mecha, que prenda la bomba, y estalla, y usted quedará, en un mundo de tinieblas, como si estalla la guerra, como si hay más violencia, seguimos viviendo humo, tempestad, tristeza, lágrimas, hay unión en el amor, usted necesita un tratamiento, no solamente para usted, para su hija, y para su esposo, sino para sus dos hijos, y para la casa, porque usted vive lujosamente, no saben vivir, porque no han aprovechado, ni su hija, ni su hijo, las cosas buenas de su padre, y no viven bueno, la niña se dañó la vida, porque la falta de madurez, o un estado de adolescencia, la persona por eso, adolece, carece del conocimiento, por esa razón, más que justificada, usted debe venir, porque envidia si les han tenido, claro que como no es grave, parte de conducta, y yo porque usted cambie la conducta, no le cobro, porque lo que yo cobro, es para sacar el hechizo, el embrujo, el maleficio, para que ganen, para que les vaya bien, y para que su esposo, acepte esta realidad, debe venir mañana, perdón, el sábado, el sábado, este sábado, 5 estaré con ustedes, en Pereira, en Finucentro, local 1, pasillo gris, ya regreso con ustedes aquí, al canal de nuestra gente, preparen el vasito con el agua, por favor. Este es el recinto sagrado, de profundos misterios, del gran maestro, Daber Urbay, aquí hallará usted, soluciona todos sus problemas, con el más grande, y afomado maestro mayor, Daber Urbay, único doctor, en ciencias ocultas, de todo el continente, Daber Urbay, Daber Urbay, Daber Urbay. Un momentico para recordar, con inmenso cariño, al padre Rafael García Herreros, y dar muchas bendiciones, a los que cooperan con esa obra, tan maravillosa, del minuto de Dios. Hoy tengo, una oración, que hizo el padre Rafael García Herreros, padre santo, padre bueno, padre noble, padre bondadoso, padre sencillo, fue agradable, conocerlo en algunas, secciones del banquete del millón, que sensación, tan extraordinaria, se siente, al estar, hoy tenemos una oración, para él, y le recuerdo, que la contribución, en su iglesia, es importante, porque esa es como la ayuda, que usted se hace, para que siga ganándole el diezmo, es como, como algo así, como el aporte, que deja calientica, la bandeja donde se va a asar, ese manjar, que se llama progreso, la iglesia, cuando uno no lo hace, debe dar, debe dar sus diezmos, a las personas necesitadas, muchas personas, tienen pérdidas, con frecuencia, entonces le preguntan a uno, profesor, porque tanta pérdida, es una sal, y voy a ver, y no, es que usted no diezma, usted no hace horas de caridad, y las horas de caridad, hay que hacerlas, y si no, a usted se le puede perder el dinero, cuando usted deja de hacer una ayuda, a un necesitado, que le podía haber ayudado, con 50 mil pesos, usted no le ayuda, y dice, ay yo que voy a ayudar, ese zángano, ese perezoso, ese que no trabaja, sino que a toda hora, me está molestando, y fregando la vida, se le pueden perder más de 50, créame, usted diezma, y hace obras de caridad, nadie es pobre, nadie queda en la miseria, y quien quiera que lo haga, lo comprobará, y me agradecerá, todo lo que usted dé, volverá a usted, no duplicado, sino multiplicado, lo mismo en cosas buenas, como en cosas malas, si usted hace el bien, volverá el bien a usted multiplicado, pero si hacemos el mal, el mal se multiplicará, y nos afectará, ah pero a mí no me ha pasado nada, mire, soy gordo, como, tengo carro, tengo revólveres, tengo mujeres, y como es tu vida interior, cual es tu vida interior, necesitas, afrodisiacos, necesitas estimulantes, necesitas drogas adictivas, necesitas alcohol, necesitas fama, necesitas ostentar, necesitas aparentar, y que infeliz es, el hombre que tiene que aparentar lo que es, y que no sabe ser, porque no puede ser lo que es, hay que ser como somos, mira, mira muy bien, ese mugre que tienes en tus ojos, no mires el pequeño, como dice la escritura, la santa de escrituras, pequeñito mugrecito que tiene tu amigo, no critiques para que no seas criticado, no te metas en vidas ajenas, vive tu propia vida, atención, las personas que nacieron, bajo el signo zodiacal de cáncer, cáncer, este sábado atiendo durante, todo el día hasta las 4 de la tarde, bueno, entonces no es todo el día, hasta las 4, qué pena, desde las 10 hasta las 4, cáncer, cualquier terapia, terapia, perdón, qué pena, cualquier terapia cáncer, que aumente tus reservas de energía, como lo es el yoga, como es la astrología, como es la relajación, serán excelentes, evita los vampiros emocionales, que te roban tiempo y energía, cáncer, aprovecha para comenzar algún plan de ejercicio o dieta, mantente en buen estado de salud, Leo, atención Leo, los ángeles te dan la oportunidad de expresar tus talentos, liberarte así como incursionar en otras áreas del quehacer, duplicar tus ingresos como aun cuando la economía se encuentre en recuperación, Leo, creas o no, la abundancia vuelve a florecer en tu vida, Virgo, Virgo, tu capacidad de adaptabilidad será asombrosa, bajo la energía de la luna, nadie más ingenioso, creativo, Virgo, nadie más ingenioso, creativo, imaginativo o osado, atrevido y capaz de todo, que tú, tu mente estará poderosa, y todo lo que pongas en ella, lo atraerás como abeja al panal, según pienses, así será, concédame, si son tan amables, una breve pausa, y ya regreso para la parte final. testimonios y más testimonios, que las asombrosas ayudas, que el gran maestro mayor, Daber Urbay, les ha brindado. Yo sentí hasta muchas ganas, como de, no sé, como de quitarme la vida, como de renunciar a todo, pero, gracias al Padre Dios, gracias al profesor, me siento muy bien, me siento aliviado, más de un 90%, en este momento, yo ya puedo caminar, puedo correr, estoy en sanación, en este momento, porque son secuelas, que van quedando de 25 años, son 25. siguen los agradecimientos, y asombrosas soluciones, ahora, falta usted, falta usted. Y la verdad, si les digo, muchachos, televidentes, la vida me ha cambiado, un 100%, gracias a Papá Dios, y al maestro, que Dios lo bendiga, y no dejen de visitármelo, por favor, yo se lo recomiendo, es muy bueno, muy bueno. Recuerde la dirección, calle 19, número 1250, Centro Comercial Fiducentro, Pasillo Gris, Daber Urbay, Daber Urbay, Daber Urbay, el poder, de la fe. Y en esta semana pasada, llevamos un buen periodo, en el que, ha sido, plato del día, los testimonios, de la gran cantidad, de personas, que ganaron en Semana Santa, por haber comprado, por haber, inclinado la cabeza, por haber tenido fe, por haber actuado a tiempo, por haber pedido, recibieron, abundancia, ganancias y prosperidad, con el talismán de la plata, con el talismán de los tres santos reyes magos, ya se están agotando, no obstante, no por eso, insisto, y quisiera que las personas, que tengan mayores problemas, aquellas personas, que tanto tiempo, les tocó esperar, para poder tener, la dicha de tener, en sus manos, el talismán, de la plata, o de los tres santos reyes magos, que está rebajado, y que lo entrego, este sábado, 5 de mayo, en Pereira, en Fiducentro, local 1, llamen al 311-390-2594, oremos, como nos enseñó, el padre, Rafael, García Herreros, que desde el cielo, nos está bendiciendo, y también nos está ayudando, con Santa Eduviges, a que muchas personas, que no tienen techo, lo tengan, con la suerte, con el amor, y con la buena energía, oremos así, por favor, digamos así, Cristo divino, curanos, estamos enfermos, necesitamos que tu pases, tu mano médico divino, sobre nosotros, necesitamos que tu pases, tu mano sobre nuestra cabeza, y purifica nuestros pensamientos, sana nuestras intenciones, pasa tu mano, sobre nuestro corazón, y sánanos, de las pasiones, enfermisas, que brotan continuamente, en él, sánanos, de cualquier enfermedad, de nuestro cuerpo, tú milagroso, tú poderoso, tú amante del hombre, líbranos de la hechicería, de la brujería, oh Cristo, te pedimos alivio, nosotros creemos, en tu infinito poder sanador, nosotros los débiles, nosotros los enfermos, nosotros los convalescientes, nosotros los desalentados, ahora acudimos a ti, desde la tierra, tendemos hacia ti, temblando de amor y de esperanza, en este momento, te suplicamos hoy, y muchos hermanos, que reciben salud, por el infinito poder, por el adorado poder, que tú tienes de sanar, Cristo infinito, Cristo eterno, Cristo cercano, Cristo compasivo, Cristo amigo, Cristo, sánanos, bendito, alabado y adorado, sea Jesús, en el santísimo, sacramento del altar, te adoramos oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz, redimiste al mundo, por favor, tenga la bondad, se toman un poquito de agua, y vamos con Libra, Libra, este es el momento, que estabas esperando, para cerrar negocios, o llegar nuevos acuerdos, ya que la energía astral, está de tu lado, participarás de una actividad, social muy productiva, Escorpión, Escorpión, ya no podrás engañarte, con falsas promesas, ni con juegos infantiles, haz amistades, conoce nueva gente, circo socialmente, ponte en vitrina, pero no te comprometas seriamente, hasta estar bien seguro, de lo que quieres, y de lo que te ofrecen, Sagitario, Sagitario, las estrellas atraen oportunidades, de encontrar seres, que lleven, que llenen, tus expectativas sentimentales, hay muchas sorpresas, en aventuras románticas, sal, déjate ver, circula socialmente, pero no te compliques la vida, con seres neuróticos, o problemáticos, recuerda Sagitario, mejor, solo, que mal acompañado, Capricornio, Capricornio, este es el momento Capricornio, para demostrar, tus habilidades, sin temor, a la crítica, popularidad, y reconocimiento, están en agenda, para ti, especialmente, si laboras, en arte, música, decoración, arte, o todo lo que tenga, que ver con el público, valórate Capricornio, no te cierres, a oportunidades, profesionales, o sentimentales, Acuario, Acuario, descubrirás, Acuario, nuevas formas, de expresar, tu amor, bajo las energías, de tus planetas, un miembro, en tu familia, necesita, de tu respaldo, emocional, Acuario, no te costará trabajo, compartir, y tiempo, con esta persona, toda buena acción, se convertirá, en bendiciones, para ti, Acuario, Pisces, Pisces, los planetas, te ponen, en acción, y te, atreverás, a incursionar, en lo nunca antes, probado, por ti, será como, reconocer, a una nueva vida, bajo esta energía, planetaria, Pisces, pero ahora, con seriedad, y mayores, responsabilidades, Pisces, éxitos, éxitos, profesionales, así como, ganancias, materiales, están, en agenda, para ti, miremos el vasito, con el agua, un minutico, nos queda de amor, de alegría, con el minuto de Dios, deleite, sin con ese, programa, vean, escuchen, música religiosa, vayan al templo, de su preledición, si no son católicos, y no creen en las imágenes, eleven una oración, al todopoderoso, en alcohólicos anónimos, nos enseñan, que hay un ser superior, también, en la vida, porque es que, no quiero decir, que solo tienen que, para amar a Dios, tenemos que ser católicos, o que los que nos vamos a salvar, somos católicos, o que los que se van a salvar, son los de una, o de otra religión, se salva quien cumpla, a cabalidad, las leyes divinas, una de las grandes preceptos, es honrar, y bendecir, a Dios, honrar, y respetar, a padre y madre, a la madre patria, así que hay que amarla, por la patria, por todo, brindemos, con el mejor de los licores, que es el agua, la mujer inteligente, le gusta más, el hombre que toma agua, que el hombre que toma agua ardiente, quieren una buena mujer, tomen agua, Dios les bendiga, muchas felicidades. Aquí terminan por hoy, las grandes enseñanzas, del gran maestro mayor, doctor Honoris Causa, en metafísica, parapsicología, y ciencias afines, Tabe, Urbay, quien gracias al talismán de la plata, deja en el ambiente, el aroma de la prosperidad, separe su cita, ya, teléfono 311-390-2594, Tabe, Urbay, Tabe, Urbay, el poder de la fe. la highlighter, separe su cita, separe su citar, la arena, la arena, Gracias.